Muy bien, problema de magnitudes Si B es directamente proporcional a la raíz de A Cuando C es constante Además, A es inversamente proporcional a C cuadrado Cuando B es constante Punto seguido Si cuando A es igual a 16 B es igual a 6 y C es igual a 3 Calcular A cuando B es igual a 10 y C es igual a 5 Profesor, profesor, acá ¿Por qué le hablamos que uno de los factores de las variables va a ser constante? Ah, ya Cuando yo voy a trabajar la relación de 3 variables Siempre para hablar de directa o inversa El otro debe quedar constante Para que luego lo junte a los 2 A los 3, disculpa Ah, ya Veamos entonces Solución Si la relación de A y B C es constante Si hago la relación de A y C B es constante Si hago la relación de B y C A es constante Para luego lograr que los 3 se vuelvan en una sola constante Su relación directa e inversa entre ellos Muy bien, profesor Muy bien, profesor Esto significa Primero Primero B, la constante voy a sacar acá Dice La constante Digo Primera constante B es directamente proporcional Ya A la raíz de A Yo le puedo poner adelante, arriba A ¿Pero por qué, profe? Porque en el otro también tengo la relación con A La raíz de A Es Directamente proporcional a B Mira Ahí Hasta ahí Ahora Segundo La constante 2 Cuando C es constante Bacán Significa que puedo relacionar entre los 3 Además A es directamente proporcional a B A lo pongo arriba de nuevo A Es inversamente proporcional a C Por C al cuadrado Listo, profe Cuando B es constante Ya está Profe Lo que yo tengo acá Es algo muy importante El único que va a conectar La constante 1 con la constante 2 Es A Porque ese es el valor que se repite en los dos Ah Ya Pero acá lo tengo raíz Acá lo tengo sin raíz Bien A esto lo vuelvo raíz O bien A esto lo vuelvo sin raíz Ah ya ¿Cuántos conviene, profesor? Cualquiera Entonces Vamos a hacer Una solución Solución 1 Ya está Ya está A ver Primera solución Solución 1 Para que te des cuenta Que es lo mismo Solución 1 Profesor Agarro este valor Y lo elevo al cuadrado A estos dos Muy bien La constante va a ser siempre la misma Elevo al cuadrado Ya lo elevo al cuadrado No, 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 no Mentalmente después lo confundimos todo Al elevar al cuadrado Toda esta expresión Esto está al cuadrado Pero como es constante, profesor, esto La constante queda igual Es decir Constante de caso 1 queda igual Es constante Potencia y raíz se va Y este es A Y B al cuadrado sería Ah, profe Ya tengo A Y ahora lo junto Por lo tanto Digo Que la constante general Será igual A Es directamente proporcional A B al cuadrado Y A es inversamente proporcional A C al cuadrado Con esto calculamos la respuesta Perfecto Mira este valor ahora Mira este valor ¿Cómo va a trabajar ahora Ese valor, profesor? Mira acá Entonces yo digo lo siguiente acá Perfecto Si A ¿Qué dice? Si cuando A es 16 Entonces digo Entonces Entonces Entonces, profesor Cuando A es 16 Perfecto A es 16 Lo pongo 16 B sale 6 B sale 6 B sale 6 3, 6 al cuadrado C vale 3 Sería 3 al cuadrado Es igual De nuevo hablo Calculará Le pongo el valor A Profesor A Cuando C Vale 5 5 al cuadrado B vale 10 10 al cuadrado No, pero eso, profesor Para hacerlo algo sencillo He estado utilizando calculadora 6 6 Por 3 Por 3 Sobre 6 Por 6 Este es A Por 5 Por 5 Sobre 10 Por 10 Profe ¿Pero por qué Lo has hecho así? Para simplificar Hijo Quinta 1 Quinta 2 Quinta 1 Quinta 2 Tercia 1 Tercia 2 Tercia 1 Tercia 2 Mita 1 Mita 1 Mita 1 Mita 1 Pero profe Acá lo hubieras hecho igual ¡Claro! Pero quería explicarte Que si este es al cuadrado Interiormente Podría haber sido Tercia 1 Tercia 2 Y queda 1 Sobre 2 Todo al cuadrado Acá Quinta 1 Quinta 2 Acá queda 1 medio Todo al cuadrado 1 medio al cuadrado 1 medio al cuadrado Se simplifica todo El valor A Sale 16 Como acá Salía 16 Date cuenta Que esto te llevó A minimizar Este método Ahí está Profesor Pero usted ha dicho Que hay dos métodos Ah Ya Hemos hecho Esta manera Ahora voy a hacer Una segunda solución Y voy a decir Solución 2 2 Voy a tomar Lo mismo que está ahí No lo estoy cambiando El primero K1 Es igual Profesor A la raíz de A Sobre B El otro Nos decía K Observa ahora Observa aquí El número 2 El número 2 Nos decía Que K2 Es igual A Por C cuadrado Muy bien En la solución 1 Hemos agarrado El primero Ahora Lo tomo El segundo Atento amigo Atento Que la matemática Es algo hermosísimo Solo hay que buscar El análisis Y ahora Acá A él Lo eleva Al cuadrado K2 Es igual Profesor Mira A Por C cuadrado Pero como acá Es raíz Quiero su raíz Profesor Sácale la raíz Mi querido amigo Raíz cuadrada Raíz cuadrada ¿Qué quiere decir esto Profesor? Que acá Observa Que la raíz De una constante Sigue siendo constante No cambia Es constante Ah La raíz de A Lo descompongo Raíz de A Raíz y potencia Este es C Guau Profe Entonces Puedo decir Por lo tanto Profesor Que aquí Que la constante General es El primero Es directamente Proporcional La raíz de A Sobre B Y con A Con C Es inversamente Proporcional Y esto Sería La fórmula De ese valor Ah Que bacán Que bacán Profesor Que bacán Y ahora Lo reemplazamos Claro Mira ahora Lo voy a reemplazar Que es lo que va a suceder Mi querido amigo Ahora digo Profesor Entonces Entonces Mira El valor K Es esto Que nos decía El mensaje General Profesor Lo leemos De nuevo Cuando A Es 16 Allá Pongo 16 Raíz cuadrada B vale 6 Sobre 6 Y C vale 3 Es igual Hallará Raíz de A Cuando B vale 10 Vale 10 Y C vale 5 Vale 5 Profe Mira acá Tercia 1 Tercia 2 Quinta 1 Quinta 2 Mitad 1 Mitad 1 Ah Profesor Que era la raíz Profesor Que era la raíz De 16 Igual a la raíz De A Por lo tanto A Es igual A 16 Salió más rápido Salió más rápido Con este método Profesor Salió más rápido La simplificación Date cuenta Esta solución No Amigo Algo que tienes Que tener El hábito Total Es el hábito Del autoestudio Que carcomas La matemática Por todos Los lugares Posibles Para que Que logres El objetivo Recuerda Confío en ti Porque tú Eres el mejor Y tú Hija Eres la mejor Tu amigo El ingeniero Dino Sánchez Padilla Para servirle a usted Para servirle a usted Para servirle a usted